Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeces atrás Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Compañía Pie de pingüino Pie de pingüino Pie de pingüino Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Y chuchua 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 Guagua No el baile de las muelas Que está por comenzar Del trífico Sobre el cepillo Las calles Al banquillo La boca es carnaval Lo hago antes de dormir Y a la mañana al despertar Cepillo 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 Y al cuadrar Cepillo 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 Y al cuadrar Y ahora Escuchen bien Todos los parientes Ahí va Pa' todos Los parientes Sé que no tenga Dientes Que el vino Lo tenga Algo Le dice En el vidente Es evidentemente El que lleva El pañal Y cuando Termines De comer Come O alguien Con la cera Cepillo 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 Y al cuadrar Cepillo 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 Y al cuadrar Esto se canta Esto se canta por los baños Después de varios años No se puede bailar Basta Cepillo 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 Gira, gira, sol Gira, gira Hoy es día de sol Yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día de sol Baila el girasol Yo miro esa flor que gira Hoy es día de sol Yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día de sol Baila el girasol Yo miro esa flor que gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira Gira, gira, gira Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón Hay una canilla en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón Una melodía en la canilla, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón Y cómo suena ¡Gracias! 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 Teatro ya esté listo, es la cena teatronal. La voz y la son aplazos que me quieren apurar. Regálame tu mirada, ves que si quieres te vas. Coincón, 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 coincón. Una noche en bicicleta, yo saldré a pintar. Los anáforos de rojo, pa' que pare la ciudad. Y ponme en estos vejos, que nos cuenten la verdad. Coincón, 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 coincón. Por una ventanita te abracé, por una ventanita te abrazar. Por una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Y cuando descubrimos que una bolita, se asoma por nuestras vidas, una flor alcalde. Como una mañana por la ventana, estirame la pasada, y nos hace sonreír. Por una ventanita te abrazar, por una ventanita te abrazar. Por una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Anoche son mi ventana sin reja, una costumbre vieja, un sonido de libertad. Esta mañana junto a mis zapatos, a mi sonido este canto, yo te quiero regalar. Por una ventanita te abrazar, por una ventanita que abrazar. Por una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Cuando me sorprendo una brisa fuerte, parece que son los duendes, los chicos que aborreír. Duendes que abren siempre a su ventanita, razones que me invitan a cantar para vivir. Por una ventanita que abrazar. Una ventanita. Perdona. Gracias. 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 Noni, noni, hookA, mi sueño, noni, noni, hookA, noni, noni, hookA, mi sueño, noni, noni Tengo sueños para todos nuestros justos, probablemente justos, y de nosotros también Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos, para mi son como huevos, quiero empezar otra vez Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos Para mí son como juegos, quiero empezar otra vez Noni, noni, upa mi sueño, noni, noni, upa Noni, noni, upa mi sueño, noni, noni Tengo sueños, pero aún no siento empeño De sentirme un poco nuevo a la hora de dormir Se me escapa y se esconde tras la luna Y cuando un beso me cuna, él también quiere venir Se me escapa y se me esconde tras la luna Y cuando un beso me cuna, él también quiere venir Basta de mamadera, no me da pena Yo tomo en taza, desde en nuestra casa La mamadera, la mamadera, ya no va más Taza de lecho, café Taza de mate o de té Taza canuela, casi me gustas La taza de interés Basta de mamadera, no me da pena Yo tomo en taza, desde en nuestra casa La mamadera, ya no va más Llego el tiempo de tomar Esto ni topo las astas Más lo que eliges, basta Para empezar a cantar Basta de mamadera, no me da pena Yo tomo en taza, desde en nuestra casa La mamadera, ya no va más Taza blanca o amarilla Taza de cualquier color Está saliendo la cocina Taza, taza brosón Basta de mamadera, no me da pena Yo tomo en taza De esta, desde en nuestra casa La mamadera, ya no va más Basta, llegó el tiempo de tomar Basta, una taza hay que buscar Basta, tienes que decidir Basta, y yo te voy a decir Basta Es que hay la danza de los dientes Del baile de las muelas Que está por comenzar Dentrifico sobre el cepillo Las calles, el banquillo La boca es carnaval Lo hago antes de dormir Y a la mañana al despertar Cepillo, cepillo, cepillo Cepillo, cepillo, cepillo Y a la mañana al despertar Y ahora, escuchen bien todos los parientes Ahí va pa' todos los parientes Y que no tenga dientes Que el vidrio lo tendrá Algo le dicen el vidente Que es evidentemente El que lleva el pañal Cuando termines de comer Cepillo, cepillo, cepillo Cepillo, cepillo Y a enjuagar Esto se canta por los baños Después de varios años No se puede bailar Basta, cepillo y vaso de agua Cuando yo grite ahora Comience a cepillar Cuando termine esta canción Tu ventadura brillará Cepillo, cepillo, cepillo Y a enjuagar Cepillo, cepillo, cepillo Y a enjuagar Y a enjuagar Y dice Cuando sientas adentro Sonidos que hacen tontón No pienses otra cosa Es tu corazón Cuando escuchas tu cuerpo Viviendo como un tambor La vida tiene el ritmo Es tu corazón Cuando lleva tu pecho La marca como un reloj Pasa que pasa el tiempo Es tu corazón Cuando acecha la angustia Y quiera dar el dolor No permitas que sufra tu corazón Cuando miras tus huesos Bailando esta canción La alegría está entrando a tu corazón Como tu pulso fuerte No pares de sonar No te quedes callado Y pulga a cantar Cantar Tom, tom Corazón Sí, tom, tom Un motor Sí, tom, tom Mi tambor Sí, tom, tom Que suena y dice Tom, tom Corazón Sí, tom, tom Un reloj Y tom, tom Lleva ritmo Tom, tom Que suena y dice Tom, tom Corazón Sí, tom, tom Un motor Sí, tom, tom Mi tambor Sí, tom, tom Que suena y dice Tom, tom Corazón Sí, tom, tom Un reloj Y tom, tom Lleva ritmo Tom, tom Ya llegó la hora de dormir Creo que tienes que ir A la cama una vez más Ya, esa almohada es de mamá Esa cama es de papá Y tienen que descansar Ya, yo te puedo acompañar Por eso esta canción Para invítate a soñar Chao Cierra los ojos, mi amor Que la luna ya durmió Y mañana venga el sol Chao Chao Hasta mañana Chao Chao Es mi nombre Si la bici me responde Pide fijo Es mi nombre Si la bici me responde El mar que ve chicos Me quedó a hablar Le regalo Le regalo Por mi voz Ellos cantarán Piño fijo Piño fijo Es mi nombre Si la bici me responde Piño fijo Es mi nombre Si la bici me responde En tu casa En tu casa Y en tu escuela Y en tu casa Miento que adorar En tu barrio En la plaza Vengo a cantar Tillo Fijo es mi nombre Si la vi si me responde Tillo Fijo es mi nombre Si la vi si me responde Hay una mochila Hay una mochila Hay una mochila Hay una mochila en la casita de piñón Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay un saxo 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 en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay un saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla 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 en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía, una melodía, una melodía, una melodía. Una melodía, en la canilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la camilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón ¿Y cómo suena? 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 ¿Y cómo suena?